Y aquí siempre andamos jodón, una once y clave en el pantalón, la siempre rodando por el malecón Dímeles o cuero que no me llamen al fondo, que en mi coro no le hacemos coro a flon Salimos de veras pa' la foria, esta noche no se suben a la torre, los cigarros y el autolí Mal de peso pa' darle a los polis, por si me te quitan y me entran la moli Desde que yo nací, tengo flow de uracis, desde que yo me pegué no me hace pa'l calazis Un baile de aquí pa' allá como dice amenazis, coño, pero que fácil se me sabe escribir un clasi Black, rose, botella que rose, frenamos en tequini, todo el mundo dice Oh shit Y que tú eres victor más que la prende, tú dices, anda con un bro de delincuente, tú dices Los locos tuyos son picantes, tú dices, te creas que aquí no se creen a de lo que tú dices Dice, tú dices, te creas que aquí no se creen a de lo que tú dices Dice, tú dices, 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 te creas que aquí no se creen a de lo que tú dices Dice, tú dices, 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 tú d